Música Indita mía si no me quieres Si no me quieres ten compasión Mira que ese hombre que te idolatra Se encuentra herido en el corazón ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien de mi? ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado nomás a ti Bajo las sombras de aquella noche Los desengaños vengo a ocultar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amor me oigan cantar La vida en la que el amor me daba Pero yo acá no me mostré Que me agradaba yo con el alma Que me agradaba yo con el crimen Que me agradaba yo con el crimen